Enamorado de ti Ilusionado por ti Tu sonrisa es la que más me encanta Tus besos me hacen faltar Enamorado de ti Ilusionado por ti Tu sonrisa es la que más me encanta Tus besos me hacen faltar Necesito uno de tus besos Mi corazón, tú lo tienes preso Quiero equisarte, enamorarte con mis besos Te llevaré las luces, te regalaré el universo Y yo quiero enamorarte Hoy salí a buscarte ¿Dónde será nuestro encuentro? Hay que disfrutar del momento Tú me tienes menso Me tienes envuelto ¿Dónde será nuestro encuentro? Hay que disfrutar del momento Enamorado de ti Ilusionado por ti Tu sonrisa es la que más me encanta Tus besos me hacen faltar Enamorado de ti Ilusionado por ti Tu sonrisa es la que más me encanta Tus besos me hacen faltar Si no te tengo Si no te tengo, me siento diferente No noto los días Si tú estás ausente No digas más No digas más Si no te entumirar Si no me quieres Tendré que soñar Que estás conmigo Que yo al lado tuyo Tu corazón y mío Se hacen solo uno Somos diferentes Pero a la vez iguales Tengo el sentimiento Pero me falta el detalle Dejé en la calle Dejé en la calle para soñar de nuevo Enamorado de ti Tu eres la que yo quiero Tu eres mi ilusión También eres mi deseo Eres la chica de mis sueños Si yo quiero enamorarte Hoy salí a buscarte ¿Dónde será nuestro encuentro? Hay que disfrutar del momento Tu me tienes menso Me tienes envuelto ¿Dónde será nuestro encuentro? Hay que disfrutar del momento Enamorado de ti Ilusionado por ti Tu sonrisa es la que más me encanta Todos esos me hacen falta Enamorado de ti Ilusionado por ti Tu sonrisa es la que más me encanta Tus besos me hacen falta Enamorado de ti Ilusionado por ti Tu sonrisa es la que más me encanta Todos esos me hacen falta Enamorado de ti Ilusionado por ti Tu sonrisa es la que más me encanta Todos esos me hacen falta De romántico